hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal youtube en dragón dorado hoy os voy a enseñar este coleccionable he comprado varios pero yo creo que este probablemente es el que más me interese enseñarlo porque realmente creo que es interesante es un coleccionable como estáis viendo este es el cartón ya le he sacado el fascículo y el coche que ahora vamos a ver es sobre los coches americanos clásicos de los 60 y 70 la primera entrega sale por ahí lo estáis viendo 2,99 euros y en la parte de atrás aquí atrás que por eso de conservador el cartón activa un poquito mejor efectivamente están los modelos de los que se compone la colección son 13 modelos 13 de hecho estudiando en hacerlo o no hacerlo son coches clásicos por ejemplo un 2 un charger un camaro un chévere este pontiac que también es muy bonito este chero también está bastante bien este también un chévere un fortorino la verdad es que la colección está bastante bien en una escala 143 son 12 coches los que voy aquí más el número 1 que este que está aquí que ahora os lo voy a enseñar tengo dudas sobre qué hacer con la colección yo no soy mudado a hacer colecciones de este tipo por dos razones una por el espacio porque llega un momento en que se empieza a hacer una colección y otra te acaba encajando con 20 40 piezas de una colección que luego no tienes dónde ponerla acaba en una caja de cartón y la verdad es que no me hace mucha gracia esta es la ventaja que tiene que son sólo son sólo 13 coches la otra cosa que también me echaba un poco para atrás es que normalmente este tipo de colecciones suelen estar hechas en china la mayor parte de ellos y la verdad es que la calidad no suele ser igual a piezas que te puede encontrar pues de otras marcas diferentes sólo vamos a comentar un poquito más por encima vale ahora enseñar un poco también la lo que trae el fascículo esto sí es interesante este es el número uno que de hecho lo vamos a ver nuestro número uno estos son los regalos que te hacen si te suscribes a toda la colección son 13 creo no 13 fascículos con 13 coches diferentes te regalan tres láminas te regalan este pequeño diagrama para poner la los coches en este caso y este coche también de regalo esto es típico cuando te suscribes a la colección completa aquí efectivamente vienen los fascículos junto con los coches de cada de cada edición creo que son 13 por lo que os estoy comentando no está mal esto que viene también como oferta es en el caso de que te haga una suscripción premium si para 0,90 en cada en cada una de las veces pues te regalan tres modelos diferentes en este caso hay un cadillac hay un formusta y hay también este es un blackout el que está aquí en negro son coches clásicos los más que el car estos coches potentes de los años 60 y 70 los que consumían un montón de gasolina coches que se ven mucho ahora en serie como la de faja furio y cosas por el estilo las ediciones las ediciones más más actuales pero esta colección está dedicado a los clásicos yo creo que es un acierto yo creo que uno de los puntos a favor de esta colección los coches clásicos americanos sabéis que de hecho yo colecciono estos coches en hot wheel en la escala más pequeña que es la 1 73 creo que no que es la pequeña pequeña esta es más grande ahora vamos a ver este es el número 2 que sale por 7 con 99 es un dog charger el coche negro este también el número 3 está muy bien el camaro pone que es gratis pero en el caso que te suscribas si no pasa ya a costar 15 euros 14 con 99 estos son los regalos en el caso de que se haga la suscripción a través de una a través de correo a través de la web de pantalla el cada cada fascículo trae lo que es un cada edición trae lo que es un fascículo como éste que es prescindible realmente lo que el fascículo no me no me atrae gran cosa viene un poco de literatura en general un poco de la época de d el coche en este caso de 67 o 68 de lo que no el 7 67 lo estáis viendo y como digo los fascículos son los más prescindibles algo de lectura pero sin más importancia viene también esto se me va ahora viene también lo que es la colección con los coches aquí vienen algunos de los coches a escala real realmente son coches que sí que son muy atractivos un mustang shelby por ejemplo del 67 en este caso son dos chargers del 72 en la época dorada de los mosquets car de eeuu aquí viene parte de la colección aquí lo veis un poquito como detalle un charger el de arriba salud ahora lo veis un poquito más de abajo el mustang rojo el cheffler de abajo es un chulísimo vamos a la página y se dobla un poquito aquí estáis viendo veis un torino el de arriba el rojo que ese es uno de los que realmente me gustaría comprar el mustang shelby que es el que tengo aquí son 13 modelos hay algunos modelos que me gustan otros que no y está pensando si hacerlo no sé de hecho lo sigo pensando esto lo comentaba de los regalos te suscribes a la lámina te dan el drama y te dan un coche más extra me lo sigo pensando realmente porque supondría cada uno de ellos por 15 euros no es un precio que sea realmente desorbitado lo que pasa es que siempre estas colecciones como digo me echa un poco para atrás tanto el número y el tamaño de la colección aunque aquí son 13 sólo 13 coches y la calidad este es el que trae en el número uno es un shelby un gt del 67 por la parte de atrás te muestra un poquito las características y por encima esto es para abrirlo evidentemente son coches muy erásticos la verdad que este es el número el que he comprado aunque viene atornillado de un atornillado por la parte de abajo con los tornillos un poquito especiales con cabeza como triangular tengo que buscar el destornillador para poder quitarlo pero el coche en sí el modelo está bastante bien tengo que decir que a pesar de que yo soy muy reticente a comprar este tipo de colecciones muchas vienen llegan con defectos muchas vienen con golpe algunas se le tiene un algún daño en el en este caso el vehículo pero la verdad que este modelo en concreto el que he comprado pues está bastante bien esta es la escala 1 43 creo que una escala bastante acertada los modelos que se incluyen lo teníamos aquí sería dos chargers en este caso con un poquito más más cercano para que lo veáis ustedes yo también dos chargers que es decir que me gustaría tenerlo un camaro amarillo negro del 70 que también me gustaría un mustang box en este caso de color rojo este es precioso un potencia file file ver que es en color negro y las alas doradas muy muy chulo me gusta mucho este cherole bueno este no está tan mal un pontia que tampoco está mal hay que saber en parte vamos a abrir para que lo veáis un poquito mejor ahora este corvette si me gusta especialmente este es un muy ribera cupé bueno este no está mal este es un forma bris este sí es muy chulo este es un barracuda no está mal en el fort torino que para mí es probablemente de los que más me gusten si no me equivoco este el coche de de estar quijas el clásico de estar quijas del año 70 y un chero es el camino que este vendrá un poquito igual como he dicho si se paga 0,90 por cada por cada entrega te dan eso entrego lo encuentro por aquí te dan tres coches que son estos tres con lo cual serían 17 coches estaríamos con un candela del dorado que es este que está aquí este es un mustang en color blanco y un blackout en color negro bueno todavía no me he decidido si hacerlo o no hacerlo me he echado un poco para atrás como digo el tener que estar todos los meses pendientes de las entregas muchas veces las entregas este tipo suelen llegar no ya por la editorial que lo manda en buenas condiciones pero llegan en unas condiciones la verdad que a veces con rotura con defectos luego los problemas de que si lo quieres devolver o no lo quieres devolver algunos en concreto sí que me gustaría hacerlo pero bueno lo tengo en duda no lo tengo yo muy claro como probablemente haga más vídeos sobre colecciones y demás os comentaré si al final me acabo suscribiendo o no este coche en concreto el que acabo de comprar sale por 3 euros creo 2,99 si que es muy bonito un coche precioso la idea que tengo de hecho es con estos coches estos coches clásicos americanos hacerle fotografía utilizar fondos con diorama que de hecho puedo utilizar incluso el fondo que el diorama que trae como como regalo de los suscriptores y a hacer fotos tanto la fotografía de figuras de acción como la fotografía de coches es una cosa que quiero avanzar mucho en ella y todo lo que vaya haciendo como digo pues os lo iré enseñando ya os recuerdo que las fotos que haga os las voy a mostrar a través del blog el dragón dorado y también pues a través del perfil que tengo en instagram arroba el dragón dorado pues podéis irla viendo de hecho eso lo dejo abajo en la parte de comentarios y descripción del vídeo para que veáis los sitios en los que y pondré la foto que vaya que vaya haciendo eso os lo iré os lo iré avisando dudo todavía si hacerlo o no hacerlo tengo que reconocer que hay algunos en concreto como el fortorino que me encanta me parece una auténtica maravilla o el mustang que también viene otro mustang más aparte de este que me encanta y a lo mejor me acabo suscribiendo a la colección en el caso que me suscriba bueno pues los coches que vayan llegando os lo voy mostrando y si hago fotografía pues también os la muestro de acuerdo por dicho espero que os haya interesado hecho este vídeo porque esta colección sí creo que es interesante interesante hay otras colecciones que ahora en el kiosco pero esta en concreto creo que a alguien o a mucha gente del canal le podría por menos interesar tener información y luego ya como yo decidir si hacerla o no hacerla yo no sé qué voy a hacer ya me la pensaré de acuerdo lo dicho espero que haya gustado que os sirva y si alguno suscribir pues me podéis dejar abajo en la parte de comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y